Me voy a tatuar, yupi No, me encantaría hacer ese momento O sea, me tiembla la mano No puedo agarrar la cámara Me encantaría estar Disculpen el armario Me encantaría estar en ese momento en el que estoy viendo el video Ya con mi espalda tatuada Ya con mi dragón en la espalda Así la necesidad de tener que sufrir Estoy estresada ¿Qué pasa? Me voy a tatuar, Sofía me voy a tatuar Vamos a ir a un lugar nuevo No voy a ser mi tatuador de siempre Y me voy a tatuar la espalda Tengo una columna muy huesubayo Me voy a agarrar como la sancajeta A menos que consiga una anestesia Ahora que me ayude Porque me voy a poner una anestesia en crema Va, voy a intentar conseguir una anestesia en crema Si la consigo, pues si no la consigo Voy a estar dos horas, dos horas Llorando y gritando del dolor Porque me va a oler como la sancajeta Y si consigo la anestesia Puede que no me tome Así que también puede ser que esté gritando Y descojonándome del dolor Pero si consigo la anestesia y me toma El dolor va a ser menor Antes de empezar con el video Les quiero contar algo que les va a intensar un montón Les pasa que están saliendo de fiestas últimamente Se sacan fotos y videos Pero no saben cómo editarlo Les quiero contar sobre una aplicación Que se llama VivaCut Que tiene muchas plantillas muy copadas Para editar sus fotos y sus videos Abrimos la app Buscamos la plantilla que más nos gusta Buscamos la foto o el video que queremos editar Elegimos la calidad Y lo exportamos Y listo Si quieren ganarse premios super fiolas Esta es su oportunidad con VivaFiestaCut Que tiene un evento de sorteo En el que pueden participar Para saber cómo participar Descarguen VivaCut y comprubenlo Pueden usar mi plantilla y votar por mí Publiquen un video usando el hashtag VivaFiestaCut Y un hashtag con mi usuario Cookieon bajo YouTube Además me etiquetan a mí Y etiquetan a VivaCutLata Para saber dónde publicar el video Chequen los pasos para participar en la app El influencer con más usos de su plantilla Va a tener una sorpresa extra Va a poder seleccionar a uno de ustedes Que haya participado en esta actividad Para darles una sorpresa Que es un Polaroid Así que no se olviden de descargarse la app Usar mi plantilla Y participar para poder ganarse todos estos premios Les dejo el link de descarga en la descripción de este video Y ahora sí Continuamos Tengo mucho miedo Realmente tengo mucho miedo Siento que no puedo Con mi vida En este momento Me estoy arrepintiendo de haber elegido este tatuaje Ahora Y no me voy a arrepentir de hacerlo Porque por ahí en mañana digo ¿Por qué no lo hizo? Ya lo tendría Pero realmente siento que me va a doler Y tengo miedo de no aguantar el dolor Y quedarme en el medio de decir No puedo más Porque averigüé Averigüé en lugares Y la espalda es uno de los lugares que más duele Yo vi el video de Alvere Que se tatuó la espalda Claro que se puso una anestesia Una anestesia en Sprite Y obviamente que no le dolió casi nada Porque Se puso anestesia ¿Qué pasa? A mí me dijeron que la anestesia por ahí no me tome Por ahí no consigo anestesia Entonces no encontré un video de una persona Que se haya tatuado la espalda La columna Que no se haya puesto anestesia Y me da miedo Pero bueno Me puse una camisa ¿Por qué la camisa? Y porque me voy a tener que quedar la espalda descubierta Entonces me la voy a dar vuelta Y voy a abrirme la espalda Dime que en tetas Entiendo que no tengo muchas tetas Pero no me quiero quedar en tetas Pero bueno Tengo miedo Ahora vamos a ir a lo de Sophie Y grabar con ella Ella les va a contar su tatuaje Y nada Saben que también hay un tema Cuando Sophie fue derivar por el tatuaje Sophie se olvidó de que yo soy menor O sea En 20 días Yo cumplo 18 Pero yo sigo siendo menor Ante la ley Entonces Sofía Se olvidó de preguntar Que si soy menor Que hay que hacer Hicimos una notita Que dice Autorizo a mi hija Josefina Miguel Paulucci Mi DNI A realizarse un tatuaje El día de la fecha Papá firmó Puso su aclaración Y su DNI Si con esto no me dejaron hacer el tatuaje No sé Faltan 20 días Dale Para que yo sea mayor de edad 20 días Tengo 3 tatuajes No me pueden decir que no O sea Entiendo que es por un tema de ley Pero Dale Bueno Ya estamos yendo A buscar la anestesia Que queda de camino Lo de Sophie Así que Nada Eso Si no la consigo O sea Si la consigo Está tipo La incertidumbre De Bueno Que tanto me va a doler Por ahí No me hace efecto Un chota Yo ya tengo en la cabeza Que voy a sufrir Como no sé Peor que un parto Porque el parto Siento que es más rápido Que dos horas Entonces Yo creo que si ya Ahí hay vecinos Bien Yo creo que si ya Me tatúo esto El parto En un futuro Si tengo hijos No me va a doler mucho ¿Qué compara? Cualquier cosa La columna Yo creo que vas a nombrar Nadie 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 Pero no me vengas a decir Que no Te gusta el dinero Montate la pelusa Yo no estoy diciendo eso Que me duela Que me duela Sí Porque yo soy la única Que se manda A hacer este tatuaje Bueno Tengo miedo Disculpen Tengo miedo Siento que me va a doler Como la sancajete No te voy a estar dos horas No te voy a decir Que el parto Por favor Yo siento Sos hombre Sos hombre No sabes lo que duele un parto Yo tampoco sé lo que duele un parto Porque todavía no ¿Qué tiene que ver? Pero ahora Sos hombre No hables Por favor Vos te duele una patadita en los huevos Te digas que callate Bueno Yo lidio con dolores ovariales Y menstruales Todos los meses Porque un hombre Lo que menos puede hablar Es dolor Te sentís un poquito mal Te sentís un poquito mal Y ya estás tirado en la cama Que no puedes hacer nada Estaba pasando en la calle Aparte ni si ya tenés ningún tatuaje Ningún piercing Son lo peor Asco Me das asco Hablando de dolor Hablando de dolor No sabes nada No Me quebré tres dedos Ay Fue lo único que sepa Le pasó en su vida Se quebró tres dedos Bueno A ver Al lugar donde me voy a tatuar A mí me dijeron Que no ponían anestesia Fui a buscar anestesia Y lo único que tenían Era un sprite Que el sprite se pone Mientras vas tatuando No pones crema antes Entonces Es una bomba esto TKTX No sé No sé Realmente tengo mucho miedo Pero bueno Aliviana Que hacha de acá Vos llegaste en realidad Porque vos viniste Bueno Tuvimos un percance Nosotros íbamos a venir acá O sea Yo vine acá antes No solo para ir juntas Sino para que Sofía Explique su tatuaje ¿Qué pasa? Es una sorpresa Para mi mamá Vino papá Entonces El manita acá al lado Sí Entonces Pero papá está solo Y papá me dice Bueno y de paso Porque papá me trajo Y me dice Bueno de paso bajo Y tomo unos mates con Gonzalo Saludo a mi hija mayor Y así No solo es el problema Esto de última no pasa nada El problema Es que la señorita es menor La concha Y el papá o la mamá Tienen que ir a firmar presencialmente Entonces vamos a ir Con papá Que no era la idea Y pueden ver mi tatuaje Porque cuando llegaste Te muestran todo Yo le mando un mail A la señora del lugar Y le dije Por favor no muestren mi tatuaje Cuando esté mi papá Pero no sé si me van a dar bola Y bueno Y si no lo verás Ya está Y la sorpresa será Ah bueno El tatuaje Me voy a tatuar El año de nacimiento De mi papá Y de mi mamá No se ve No La cámara estúpida Acá y acá Al final te vas a hacer corazón también No, hoy no Pero el próximo sí Porque Sofía me dice Si preguntan Yo tengo un tatuaje Que es este Pendiente Que me guste Me lo quiero hacer Entonces dije Bueno Si te preguntan ¿Qué es? ¿Les dijiste que era eso? Sí Decirles que es eso Porque obviamente Me van a preguntar ¿Qué me gustan? Yo estoy pálida Sí Yo te voy a ser honesta Te va a doler Sí Pero como las dan cajeta Ya lo sé Y si no aguantabas No pasa nada Le decís Lo podrías hacer en otra sesión Te lo terminás otro día No, no José ¿Cómo te vas a morir? La última Es que yo busqué El rango de dolor En la espalda Sí Y dice Agonía Sufrimiento Dolor Me compré Un coso O sea Si realmente me está valiendo mucho Para decirlo Hacerlo en dos sesiones Y te probás con eso Que me ponga la anestesia El tema es que Esa anestesia Es para la piel Y a mí lo que me va a dar Es el hueso No, bueno boluda Pero no se puede poner Una anestesia en el hueso Ya lo sé Pero Tocame la columna Por favor No, no Me da impresión Yo me bajo la presión A mí Por la columna Creo que yo le digo eso ¿Tienes tanto miedo? ¿Para qué te haces un tatuaje ahí? Porque lo quiero Yo quería ¿Qué pasa? No sabía qué ponerme Entonces me empezó a buscar frases Frases, frases Total es en japonés Y de última vez Le gustaba la estética del dragón Pero no tenía nada Ninguna frase que le importe Para ponerlo Porque esto fue rápido Entonces Nada No me voy a poner una frase Porque no encontré ninguna que me guste Pero realmente Y no No, pará Y te iba a poner Life is the game Y dije Pero en japonés Life is the game Pero qué sentido tenía esa frase ¿Qué significa? No ¿Qué significa que la vida es un juego? No sé qué significa en español Que la vida es un juego ¿Qué? ¿Y qué es un juego o qué? No tienes Que a veces se gana y a veces se pierde Ya está Era una pelotube Y yo le dije ¿Tatúate el dragón? Y en última Si algún día encontrás una frase Que por algún motivo Te la querés tatuar Te la agregás Yo me estoy cagada de miedo Yo no Yo ahora voy a almorzar Porque si no me va a bajar la presión Vale Vamos Porque Me voy a morir En serio Hola Me estoy haciendo fideos Así no voy con el estómago vacío Y no me desmayo del dolor Ni de los nervios Me siento muy capaz de desmayarme Por los nervios Y por el dolor Exagerada Me decimos De tener la misma conversación Que tuvimos en el auto Papá Vamos a tener la misma conversación Que tuvimos en el auto Bueno Soy una cagona Pero soy valiente De otro tipo de persona Por el miedo no voy O por el miedo no me lo hago Pensé que es un dolor De dos horas Por el resto de mi vida ¿Ves que me ayudan a hacer mal? Ay no por favor Me toco la teta izquierda Pero bueno Me estoy haciendo fideos Porque tengo hambre Me voy a hacer moñitos Que no como hace muchos moñitos Pero Sofía no tiene crema Tiene solamente manteca Y ya son las 12 Tengo turno a la una Cada vez se acerca más El sufrimiento Ahí está Miren Fideos Yay Vamos a comer Porque en dos horas Voy a estar llorando de dolor Yendo Vamos A sufrir Vamos Sí Aguantable por ahora Aguantable por ahora Se va a ir poniendo peor Se va a ir poniendo mejor Todo va a pasar Lo sé Lo sé Por ahora Se supone que la línea Es lo que más duele Sí Normalmente sí Hay gente medio rara Que le duele más el pintado Se supone que esto Debería ser lo más doloroso Yo de los pocos que me hice Tres nomás De los que tienen así Sombreado y tal Lo que más me dolió Fue la línea Pero el sombreado Que más me dolió Fue cuando me lo hicieron Arriba Y ya una línea trabajada Claro Porque mirá Me está tocando algo La quemada A mí me gusta Como hacer y terminar Esa zona Yo no suelo Mucho hacer toda la línea Y después pintar Como que mientras voy haciendo La línea Ya pinto esa zona Así que yo no tengo oportunidad de tocarla Te armaste bárbaro Con la servilleta ¿Qué? Te armaste bárbaro Sí, un trípode Un trípode En dos segundos Un trípode Duele mucho Pero dolía más El de la costilla Sí, olvidate Imagínate todo este dolor Todo este tiempo En la costilla No, no lo soportaba Ahí es cuando te das cuenta De cuál duele más Yo estuve 15 minutos Para hacer una frase Y estuve a punto de decirle No, no, basta Déjamela en la mitad Me di cuenta Que la frase No me gustaba tanto Sí, no Pero duele igual Es fuerte el dolor Mi anterior tatuador Me contó Que se había tatuado La palma de la mano Y que no No sabe cómo hacer Tipo se le encintaron la mano Y todo Está sufriendo demasiado Me duele un montón Es una idioteza El inicio Es y el de acá Esas son las dos Que más duelen Por lo menos De los que tengo yo Dos horas después Dos horas después Tufo se le encintaron la mano Tufo se le encintaron la mano ¿Llegas? Ey ¿Soy chueca? Sí Es como las piernas así ¿Es verdad? Eso me va a costar un poco Es verdad Yo digo, no lo bajé Te dice, ay los tatuajes no duelen nada A mí me duelen nada La puta que te parió ¿Y qué nos va a ver? ¿Cuál te digo? Vale Me bajaron Y me respondo Vine así por la calle Me abroché mal en la camisa Y bueno, pasaron cosas La reacción primera No, zarpadazo Pensé que era más chiquito Tremendo Te fuiste al pingo ¿Hay sangre? Y sí, boludo Bueno, después lo mostramos bien Para mí está muy bueno Tremendo Ay, me duele Pero eso, boludo ¿Qué es esto? ¿1968? ¿Un año general? ¿Y aquel de mamá? No, y el corazón Es la mentira Es la mentira Ay, me da cosa ¿Por qué? Entonces dijo Estoy viendo una película Re triste Sí, está re triste Está llorando como un perro Entramos y digo Ay, papá está rojo Sí, pero me dañe Como la concha Sofía me quedaba Me quedaba Me quedaba ¿Sabes qué se me decía? Está bajando la presión Wow, wow Wow Ay, espérate ¿Esto qué? ¿Y qué significa? ¿Qué significa el dragón? No, boludo Tiene un significado ¿De vos? Sí, ya sé Lo busqué Fuerza No sé qué Pero me chupo un huevo Tengo dos Ay, puedo tener Tengo dos ¿Qué dice? ¿Qué me dijiste un corazón? Idiota Pero mirá lo que dice ¿70? No leo ¿71? ¿1961? ¿Los años de nosotros dos? Los años de nosotros dos ¡Aaah! Papá se puso a llorar ¡Aaah! Ahora digo La piba se equivocó Y yo digo No, yo no sé No sé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hola Bueno Chicos, ¿cómo tiene el trocollo? Bueno, nada Ya vieron la reacción De mi familia Así que ahora No sabemos que sacar el film Pero antes Te sacaron el film Y lavarnos los tatuajes Y mostrarlo bien Porque no pudimos mostrarlo Vamos a hablar de dolores ¿Qué pasa? Está re cagada No nos dejaron estar En el mismo lugar Por eso es que yo no la pude grabar Ni ella a mí La tatuó el mismo Tatuadora a ella Después a mí Yo la tuve que esperar A ella como dos horas Estuve re cagada Y pedí anestesia Esa anestesia no la encontré La crema Entonces encontré Un chuchuf Un spray ¿En vez? ¿Puedo comer esto? Sí Te lo estabas re guardando, ¿no? No Si te lo estabas guardando Mira lo que me importa, ¿no? Bueno Eh ¡Ay! ¿Qué? ¡Está durísimo! Yo estaba re cagada Pedí anestesia Me compré anestesia Voy Con la anestesia Y el chabón me dice Mira, yo al principio No te voy a poner anestesia Porque no te va a servir Después para el final Cuando te pinte Te pongo anestesia No me puso anestesia en ningún momento Me ofreció la anestesia Yo al final le dije no Porque no lo sentía necesario Sentía que era al pedo Aparte ya me gustaba el dolor Porque me dolió Como la sanca Había una parte Que estaba dentro de la columna Tipo en la columna Donde me pintaba Que sí Me dolió como la zampu Y no le pedí que me ponga anestesia Porque me gustaba el dolor Es aditivo Él lo charlé con el señor Le dije Si yo me iba a... Que te conocía de pilo Me conocía de pilo Me dijo ¿Me sonabas de algún lado? ¿Estuviste en pilo? Le dije Yo le dije Por ejemplo El dolor que yo tuve con la barra No lo volvería a pasar Si a mí se me cierra la barra Yo no me la vuelvo a hacer Ahora Con alguna razón Me tengo que volver a hacer Un tatuaje en la espalda Me lo hago Porque no sentí Que sea un dolor Como para decir No aguanto No puedo más Fui con una expectativa muy... Sofía estaba como que no le importaba Y yo le dije Si te vas a tatuar Pensá que te va a doler Más de lo que realmente te vaya a doler Porque ahí te hacés la cabeza Y te va a doler Menos de lo que vos creías En vez de más Sabía que de última Si me dolía demasiado Pensé que no era una zona Que iba a doler demasiado Pero si me dolía demasiado Sabía que era muy poco tiempo Entonces estaba muy tranquila Que fue lo que sucedió Pero el dolor Que sentí por esos 10 minutos Fue Abonizante Si ese tatuaje Tendría que haber sido Durante media hora más Yo me tenía que ir a mi casa En un momento Cierro los ojos Y empiezo a ver destellos Y empiezo a sentir como que No que me desvanezco Tipo que me desmayo Pero empiezo a sentir como Muy liviano el cuerpo ¿Viste? Y dije Mejor voy a abrir los ojos Porque yo me desmayo ¿Lo querés de una? No, no, despacio Vos avísame si te está doliendo Pero no me pasó No tengo pelos, ¿no? En la espalda Ah, por eso no te duele Yo lo que sí tengo es veranos En la espalda Pará, pará, nena Mirá que asco Ay, tengo mucho lobo de chivo ¿Cómo no vas a transpirar, boluda? Estoy a tus pies ¿Por qué me da Shakira ese tatuaje? Porque me queda de vida Pero vos también mirá como te tirás, boluda No duele A mí nunca me dolió el film No sé No tengo muchos tatuajes igual ASMR Esperando film Bueno, si tenés alguna duda Por algún chequeo De tipo ¿En qué año nacieron? Ay, ¿en qué año nació tu papá? Déjame ver un momento Bueno, si te quedas Todos los años de tu padre Tengo una buena idea ¿Te duele? No Sí Ay, señora Es una mugre en esta espalda Pero no por mugre Si no te tatuás Es una mugre O sea, quedaba antes de irme Mañana, mañana, che Quedaba re mugre Esa tenés una mugre en esta espalda Bueno, eso fue todo Es de noche Ya cenamos Ya no lo fui Es de noche Ya cenamos Vamos a pasear a Coco Pero bueno, vamos a mostrar el tatuaje bien Porque ahora que no tiene la cinta Así que va el tatuaje de Kuki Bueno, listo Eso fue todo por hoy Porque el perro se desespera Porque quiere salir Adiós Y yo me voy a mi casa Adiós Adiós Adiós